La instalación del Museo Pompidou en el cubo del puerto se complica. La autoridad portuaria le exige al Ayuntamiento de Málaga el pago de un canon por el uso de esta instalación. Un canon que podría superar los 200.000 euros, de acuerdo con la tasa calculada por los asesores jurídicos del recinto. El Ayuntamiento está dispuesto a convertir este edificio con vocación cultural en la primera sede que la prestigiosa Pinacoteca tenga fuera de Francia, aunque ello conlleve el pago de un canon de un millón de euros anual a la firma, además del calculado para el puerto. Es un tema sobre el que el regidor parece no querer hablar demasiado. No tenga duda que llegaremos a los acuerdos que legalmente correspondan y que todas las instituciones llamadas a entenderse siempre llegan a acuerdos. No tenga duda. ¿A cuanto sea coste para la internet? Usted no se preocupe, llegaremos a los acuerdos necesarios. Para Izquierda Unida, la política municipal de crear lo que denominan museos franquicia es errónea y le han pedido a De la Torre que se preocupe más por cuidar el patrimonio arqueológico e histórico con el que ya cuenta.